Paraguay Productivo es una realización de Aventuras del Paraguay, presentado por Pamosa para sus vehículos GWM, Agua de la Costa, la naturaleza te la recomienda Yerba Mate Selecta, si de hierba se trata, que sea selecta Motos Taiga, solo una buena moto puede dar 10.000 kilómetros de garantía Con los auspicios de Puerto Seguro, cuando usted piense en comercio exterior, elija Puerto Seguro Lácteos Los Colonos, lo bueno de todos los días Coarco, Inspección Técnica Vehicular Con el apoyo de Óptica Garrón, de Estela y Miguel Acosta Imás Desde 1907, siempre la primera óptica del país ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy pero muy bienvenidos a esta nueva edición de Paraguay Productivo El medio ambiente es crucial para la producción en nuestro país Y el medio ambiente debe ser conservado Aquí en el Chaco Central Paraguayo hay una característica muy especial en una región Cercana a lo que se denomina Campo León, que queda a unos 80 kilómetros de Loma Plata Tenemos esta formación de lagunas saladas Que hoy queremos presentarles aquí en Paraguay Productivo Lagunas saladas que contienen realmente una fisonomía geográfica muy pero muy especial Lo de salada se nota por los bordes blancos precisamente de suelo salitre Y en este momento, en esta temporada del año, aquí abundan los gansos coscoroba Que son aves que vienen de Canadá según los conocedores Y especialmente los flamencos que aquí muy al fondo se nota también Pero vamos a buscar imágenes de cerca en esta edición de la hermosa fauna Que también rodea las aves que están en estas lagunas saladas Acompáñenos en esta edición especial de Paraguay Productivo Y aquí hemos llegado a lo que es el complejo de lagunas saladas denominado Chaco Lodge Realmente una reserva natural, sitio Ramsar Impresionante el espejo de agua Parece un lago grande De esta laguna puntualmente se denomina Laguna Flamengo Y realmente es lo que venimos a buscar Aves realmente muy hermosas Que adornan este lugar natural realmente impresionante Acá Víctor Etacores, una lloreo, es el encargado del cuidado Para conservar este lugar que ha sido declarada reserva privada Realmente para conservar esta naturaleza Así que disfruten de lo que vamos a ver a continuación Bueno, en realidad la laguna salada es una laguna Son varias lagunas en un lugar Aproximadamente a 470 kilómetros de acá de Asunción Y es propiedad del Chorcito Comité Que finalmente tuvieron el tino y la sensibilidad ambiental Para que definan como una reserva natural De los recursos naturales de Chaco Paraguay Hay que ver el tema hidrogeológico Principalmente porque el agua, la laguna salada Es una descarga del acuífero Urenda Del sistema acuífero Urenda ¿Y cómo ocurre eso? Fundamentalmente debido a la diferencia de nivel Estático entre el oeste del Chaco y el este Que está cerca del Chaco Central En el Chaco Central hay un sistema impermeable Que de alguna manera impide el avance rápido El avance fluido del agua subterránea Que se infiltra en la zona de Bolivia Y que va empujando todo lo que es el agua salada Que tenemos en el Chaco Y eso llega a un momento en que El nivel estático se acerca a la superficie A la superficie del suelo Entonces hace que aflore en algunos lugares En este caso en la laguna salada Y esa agua finalmente queda precipitando la sal Y por eso está pintado en blanco Normalmente el borde de la laguna salada Justamente en realidad Esa es una zona de descarga del acuífero ¿Qué significa eso? La infiltración se da en Bolivia En la zona subandina Y esa agua recorre todo el subsuelo del Chaco De oeste a este En ese recorrido Que es de aproximadamente 20 a 40 kilómetros por día Perdón, por año Esa agua va diluyendo la sal que tiene el suelo chaqueño Porque hay que recordar que el suelo chaqueño Es consecuencia del depósito marino Que es salado Y que en tiempo remoto El Chaco era un gran océano Un mar Entonces esa agua que viene de Bolivia Va diluyendo la sal Y llega un momento en que el nivel estático O sea, el nivel del agua Sube tanto Que aflora Y eso es lo que aflora Es el agua del sistema Erenda Aflora en laguna salada No, es que Se alimenta de agua de lluvia en ese sector Se alimenta de agua de lluvia Pero en el sector de Bolivia En donde ocurre la infiltración Entonces se va Se va infiltrando Se transmite Pasa por el subsuelo Llega hasta laguna salada En donde sí El tope O sea, el nivel estático Está cerca de la superficie Y entonces aflora el agua salada Y eso es lo que ocurre Siempre fue agua salada Hay algunos sectores Donde hay agua dulce también En esa misma zona Creo que es una recarga de agua de lluvia Debido a la composición arcillosa Del material de base Que no permite que se infiltre en ese lugar Y tampoco pueda salir más hacia afuera Entonces también hay agua dulce Pero acercándose a lo salobre Porque vos tenés agua dulce Agua salobre Y agua salada Y hay casos en que hay agua salobre Y muchos casos de agua salada ¿Por qué? Porque es la exposición del agua Que se infiltra en Bolivia Y llega hasta esa zona Y de esa zona empieza ya a salir La superficie Porque el nivel estático El nivel del espejo de agua O el nivel del agua superránea Está muy cerca O ya prácticamente En la superficie El nivel del agua Y la mejor camioneta Para el trabajo y la producción en Paraguay Muy económica Servicios y repuestos garantizados Con tres años de garantía O cien mil kilómetros Financiación propia GWM El mayor fabricante privado De automóviles en China En Paraguay Lo tenemos con Pamosa Avenida Auxerio Ayala Tres mil novecientos cuarenta Asunción Agua de la Costa Agua de la Costa es agua mineral natural de Paraguay Un agua con el equilibrio perfecto De minerales y oligoelementos Que te brinda la hidratación más pura Para mantenerte saludable todo el día Desde la pureza de nuestro suelo Nace nuestra agua Para darle más salud y vitalidad a tu vida Agua de la Costa La naturaleza te la recomienda A Celeste le gusta Selecta en el este También se deleita Selecta Le iba de gusta Su Selecta con gusto Y a gusto su Selecta compuesta Cuando está despierta Ana erige Selecta Para Estela Selecta Es la predilecta Celestino si estea Con Selecta Sea la de siempre O sea la compuesta Sea la que sea Pero que se hace leca Pero que se hace leca Date el gusto Lácteos los colonos Una fresca tentación para el verano Por su delicia natural Lácteos los colonos ¡Qué gusto! Normalmente la diferencia Que existe entre el agua dulce Y el agua salada o salobre Es la composición En cloruro de sodio O sulfato de potasio U otro tipo de sal Y como te indiqué El suelo chaqueño Es un suelo salino Porque es el resultado De sedimentos marinos Que se depositaron Hace millones de años Entonces Esa sala está ahí Pero al contactar El agua dulce Que se infiltra en Bolivia Se vuelve agua salada Y ese es el fenómeno Que nosotros también conocemos En hidrogeología Como una inversión salina Es decir Viene el agua dulce Diluye la sal Que tiene el suelo Y entonces Se convierte en agua salada Al oeste Tenemos un nivel De 380 metros Más o menos Sobre el nivel del mar Cerca de Eugenio Agaray Sin embargo Cerca del río Paraguay Tenemos 70 70 metros Sobre el nivel del mar Hay una gran diferencia Entonces cuando se infiltra El agua en Bolivia Va Va Este Digamos Circulando De oeste a este Lentamente Más o menos 20 a 40 metros Por año Esa es la velocidad Que viene Y esa salinidad Del agua Es también Debido a que El agua subterránea Del Chaco No se utiliza Porque a medida Que uno saca El agua salada Del Chaco Va a estar Siendo reemplazado Por agua dulce Y esa agua dulce Se podría aprovechar Mejor Si se saca Relativamente rápida No hay que darle Tiempo al agua dulce Que diluya La sal del suelo No se si me explico Y con esta situación Del acueducto Va a ser Un poco Peor En el sentido De que menos Se va a utilizar El agua Subterránea Del Chaco Entonces El nivel Estático O el nivel Del espejo De agua Hacia el oeste Va a ir subiendo También Entonces Que es lo que se recomienda En estos casos Es hacer una Explotación Intensiva Del agua Como para ir Utilizando el agua Salada rápidamente Y posteriormente Aprovechar el agua dulce Esa sería una De las fórmulas Que se podía hacer En el Chaco Y todo el mundo En el Chaco Sabe que tiene que ser así Hay un total Registrado Como en unos 300 Más de 300 Especies de aves Solamente en esa zona Lagunar De las lagunas Saladas Que son Bastantes Es casi Ya llegando a la mitad De lo que hay en Paraguay Son muchas aves Y muchos son Muy específicos Del Chaco Que no se encuentra Tanto al otro lado Del río Paraguay Y en cuanto a las migratorias Las aves migratorias Neárticas Que son las especies Que llegan acá a Paraguay Desde los Estados Unidos Desde Canadá Donde nidifican Acá no nidifican Ellos comienzan a llegar Ahora más o menos En finales de agosto Agosto comienzan a llegar Llegan en cantidades Bastante notables No todas las especies En las lagunas Saladas Tenemos Unos 18 especies Registrados Que son las aves Playeras Que se alimentan En la costa De las lagunas Saladas Cuando hay barro Y eso Son como 18 especies Y Pero aparte Hay también especies Que no son playeras Que son especies Como el charlatán Que es una especie De varillero Una especie De huirahú Son chicos Que también Pasan por esta área Por esas lagunas Saladas Las lagunas Saladas En general Son muy importantes Para esas aves playeras Volviendo a las aves playeras Porque realmente Para esta especie Esa zona Es mucho más importante Que las otras especies De aves migratorias Que también pasan por ahí Pero eso es decir En cuanto De números O sea Porque las aves playeras Hay registros De por ejemplo El faloropo común O el faloropo tricolor Es uno de estos Que en el 2000 Llegó a como 20.000 Que estaban todos juntos En una laguna Que era la laguna Chacoloche Esas son cantidades Inmensas Es muy grandes Y hasta ahora Estamos encontrando Encontrando Esa cantidad grande De esta especie Hasta que en julio A veces Pero también en febrero O sea Es una especie Que encima Quedan acá Durante el invierno Y después En marzo O abril Se van otra vez De vuelta Hacia Estados Unidos Para prepararse Para su época De reproducción No es que Todas las especies De aves playeras Quedan acá En el Paraguay Porque muchas Como el playerito Canela Que es una especie Casi amenazada Que es un sitio Importante Para esta especie Es la bahía De Asunción Acá Atrás de nosotros Viene también Acá de Paraguay También a las lagunas Saladas Pero ellos Después siguen Su camino Hacia la costa Atlántica Brasil Y Argentina Y Uruguay Entonces no son En este sentido Residentes Durante el Bueno El verano Paraguayo Es decir Que es el invierno Boreal El invierno De Estados Unidos Otra especie Como el playerito De raballé blanco Que son Son los más Chiquititos Que andan por la costa Así en grupitos También También vienen En cantidades Bastante Notables Como hasta Cuatro mil Individuos Que son muchos No llega A una cantidad De X porcentaje De su población Global Pero son importantes Los gansos Son más bien Residentes El famoso Coscoroba Es residente Hasta cierto punto Hay movimientos Regionales Que estamos Estamos viendo Que se basa Bastante De la accesibilidad A comida O sea De repente Hay épocas En que Las lagunas saladas Están Con muy poco agua Están muy saladas Y a veces No les sirve mucho A las Coscorobas Por ejemplo Entonces Se dispersan Mucho más Pero El flamenco Sí El flamenco Por un lado Sí Pensamos Que es bastante Migratorio Austral Es decir Que tiene Una migración Marcada De que En cierta época No están Sin embargo Lo estamos viendo Casi todo el año Solamente los números Cambian Entonces Hay épocas En que se ve Hasta cinco O hasta quince mil En las lagunas saladas Pero eso Generalmente Es fuera La época De reproducción Entonces Y eso sí Ellos Seguro que Estamos compartiendo Poblaciones Con Argentina Mar Chiquita Y esos lugares Quizás Hasta los Andes Porque hasta ahí Llegan ellos Pero sí El flamenco Es lo que más Viaja En Sudamérica Sí De esas dos especies Hace tiempo Ya por ahí Por ahí Casi dos meses Trabajo acá Pero ¿De limpieza? Sí, sí limpieza Pero siempre trabajo Contigo Con Norbert Así ¿Con Don Norbert? Sí Pero acá Cuando vivía Casi dos meses Pero Era total Son casi catorce años Junto con Norbert Trabajamos Trabajamos antes Y acá ¿Y acá ustedes Viven en la casa? Sí, sí Vivía en una casa Una pieza así Junto con mi familia ¿Acá hay energía eléctrica ¿Verdad? Sí, hay Hay ¿Y agua? Agua Agua también hay para los animales Y también para que Para que Toma con Un ajíbe No sé si cuántos litros Pero hay un poco de agua dulce En el ajíbe No, no Agua de cielo De cielo De lluvia Sí, de lluvia Ahora, el agua acá de la laguna Es totalmente salado ¿Verdad? Así es Así es Son muy saladas El año pasado El fin del año Del 2014 Cuando termina agua del cielo Y probó eso Pero No era mucha salada Sí Porque era Menos salada Sí No era mucha salada No era mucha salada Financiación propia GWM El mayor fabricante privado de automóviles en China En Paraguay Lo tenemos con Pamosa Avenida Auxerio Ayala 3940 Asunción Agua de la costa es agua mineral natural de Paraguay Un agua con el equilibrio perfecto de minerales y oligoelementos Que te brinda la hidratación más pura para mantenerte saludable todo el día Desde la pureza de nuestro suelo nace nuestra agua Para darle más salud y vitalidad a tu vida Agua de la costa La naturaleza te la recomienda A Celeste le gusta Selecta en el Este También se deleita Selecta No le iba de gusta Su Selecta con gusto Y a gusto su Selecta compuesta Cuando está despierta A la erige Selecta Para Estela Selecta Es la predilecta Celestino si estea Con Selecta Sea la de siempre O sea la compuesta Sea la que sea Pero que sea Selecta Date el gusto Lácteos Los Colonos Una fresca tentación para el verano Por su delicia natural Lácteos Los Colonos ¡Qué gusto! Puerto Seguro Es la mejor opción que usted dispone para la atención de sus cargas De importación y exportación vía terrestre y fluvial Para ello dispone de la mejor infraestructura portuaria Ubicada en la ciudad de Villeta y Mariano Roca Alonso Garantizando en todo momento La eficiencia y seguridad de las operaciones en sus terminales Cuando usted piense en comercio exterior Piense en Puerto Seguro Lo estamos esperando En Ruta Villeta al Verde kilómetro 4,5 Y en Mariscal Estigarribia esquina Paseo de Fátima Mariano Roca Alonso En realidad este ecosistema es natural Es decir, que no hay intervención antrópica Y por eso tiene una rica biodiversidad Típico de ese tipo de zona, de ecosistema Es decir, que no es que el hombre intervino para que sea así Es por eso que ahí también Hay también seguramente algún tipo de organismo vivo Dentro de la Laguna Salada Que se adapta a ese ecosistema Así como en el mar o en el océano Por supuesto Y también se nota una riqueza natural impresionante En la zona de la Laguna Salada ¿Por qué? Porque es una zona riquísima El ecosistema es muy rico Es distinto, pero es un ecosistema muy rico En biodiversidad, en fauna, en flora En todo eso Es por eso que la sensibilidad de la cooperativa De los hombres y mujeres de Chortice Comité Es como para aplaudir Porque ellos dejaban como una gran reserva eso Y también da la oportunidad para que aves de todo De todo tipo, de toda clase, entre comillas Puedan llegar hasta ahí Y puedan ser observados y admirados Por el hombre, ¿verdad? Que no siempre se da Y ahí sí hay todo un sistema de protección Para la fauna y la flora Lo que hay en la Laguna Salada Hay muchas especies de crustáceos Somos los camaroncitos chiquititos Y ese lleva un color Dentro de su cuerpo Que se forma en un rosado En esas especies En los flamencos, más bien Pero también en la espátula La espátula rosada tiene lo mismo También, tiene ese mismo efecto Depende de la época Porque sí, hay épocas En las cuales el agua es más salobre Es en las épocas de grandes lluvias Entonces ahora Chacoloch Que está lleno de agua Va a estar mucho menos salobre O menos salada Que en épocas Cuando el nivel de agua es más bajo Ahí está mucho más salada Y vas a ver también Que el agua es mucho más verde Y ahí está más fuerte La sal Entonces Hay aves acuáticas Que no van a estar en esta época En la laguna Porque no van a encontrar Nada que pueden comer Pero hay varios tipos de patos Como el pato gargantilla Que sí le gusta eso Y otros El patito arroz También es uno Que también Lo gusta eso Pero también Tienes las pollas Pollas azul Que no tienen No encuentran nada Para comer En esa clase de ave Clase de agua Pero entonces Ellos realmente Van a estar más En los bordes Donde hay más agua dulce Que realmente En el cuerpo de agua salada No, yo creo que Bueno Para muchas aves Ellos se enfocan En el primavera Verano Para hacer eso Y depende también Otra vez De especies O sea Como vos ves En el Chaco Donde hay más calor Muchas especies De aves Construyen nidos Que son Que son bolitas O sea Ellos crean Su propia sombra Porque Un nido abierto Para algunos Es demasiado calor Entonces Tiene esa manera De solucionar ese tema Este Pero No En cuanto al flamenco No sé Yo creo que No, no No podría decir En qué manera Se influye El clima Fauna Se adapta A ese tipo De agua Al agua salada Es decir Que ellos Toman el agua salada Con la raíz Y De alguna manera Aprovechan El agua Y también La sal Que tiene El agua Y una cosa Muy importante También El suelo De salino En el Chaco La vegetación Tiene también sal Porque absorbe La sal De por sí El animal Consume eso Es por eso Que la carne Del Chaco Del ganado Bovino ¿Verdad? Del Chaco Tiene un sabor Muy especial Y es muy Apreciado En el mercado Nacional E internacional Justamente Ese es Una Una virtud Digamos Que tiene El Chaco No sé Si llamarlo Virtud Sino una Ventaja Que tiene En comparación Con Otras zonas Que también Tiene su Su calidad Pero fundamentalmente Tiene sal natural Y en esa zona La fauna Se adapta Al tipo De agua Que tiene Y la flora También Por supuesto Y desde el mirador Aquí en Chaco Lodge Una laguna Salada Enorme Queremos Despedirnos De este programa Muy especial Una naturaleza Que invita A los turistas Que aman De la naturaleza Y ayudan A preservarla A visitar Este lugar Que es un Paraíso natural Por cierto Una naturaleza Desbordante Mucha agua En este momento En la laguna Chaco Lodge La laguna Flamengo Como se llama Este espejo De agua Que vemos A nuestras espaldas Y bueno Muchas aves Y especialmente También una flora Con mucho Contenido De palo santo En esta región Tan salada Del suelo Con muchas alitres Una vegetación También Digna De ser admirada Todo esto Invita A ser visitado Por los turistas Así que Pónganse en comunicación Con los responsables De Chaco Lodge Para poder visitar Estas lagunas Saladas Y admirar Este paraíso natural Aquí En el Chaco Central Paraguayo Hasta otra edición De Paraguay Productivo Paraguay Productivo Fue una presentación Fue una presentación de Pamosa Para sus vehículos GWM Agua la costa La naturaleza Te la recomienda Yerba mate selecta Si de hierba se trata Que sea selecta Motos Taiga Solo una buena moto Puede dar 10.000 kilómetros De garantía Con los auspicios De Puerto Seguro Cuando usted piensa En comercio exterior Elija Puerto Seguro Lácteos Los colonos Y lo bueno De todos los días Coarco Inspección técnica vehicular Con el apoyo de Óptica Garrón De Estela Y Miguel Acosta Y más Desde 1907 Siempre La primera óptica Del país